Mediante una emotiva ceremonia, nuestra universidad recibió una donación de libros pertenecientes a la biblioteca personal de la doctora en medicina María del Carmen Tinari. En la oportunidad, a través de un sentido homenaje, miembros de la comunidad universitaria, colegas y amistades se reunieron para recordar la vida y obra de quien fuera una destacada médica en nuestra provincia. Asimismo, familiares de la doctora Tinari recibieron una plaqueta y una medalla institucional en reconocimiento a su trayectoria como docente e investigadora universitaria y profesional de la salud especializada en ginecología y obstetricia. María del Carmen estará presente siempre, no solamente en nosotros, sino en todos aquellos que tomen cada uno de estos libros para estudiar, para conocer, para aprender. Esa generosidad que es propia de ella es lo que le da a las instituciones esa impronta que nunca se borra y es el rasgo distintivo de cada una de las personas. Muy agradecidos como universidad, muy agradecidos como Facultad de Humanidad de Ciencias Sociales de la Salud, como Facultad de Ciencias Médicas, porque verdaderamente continúa haciendo un bien, continúa a través de todo lo que recibimos aquí. Muchas gracias.